A cargar nafta y mirá que me atiende. Mirá una YPF y mirá que me atiende. ¿Quién es? Buenas, buenas, buenas. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Epa, gorrito de River, eh. Muchachos. Estamos bien, estamos bien. Sí, sí. ¿Te cargo mil? ¿Vos cargar? Me parece que no puede cargar nadie. Esto es como los que cumplen el año 29 de febrero. A cuatro años festejan. Ah, bueno. ¿Estás a la defensiva? A la defensiva, a la ofensiva. Vemos, vemos cómo va. No, yo me referí a que quiero cargar combustible. Y sí, si no te da la nafta. El señor se dejó la barba y se comió a Lío Messi. Hablando de Lío, ojo que en la esquina hay un piquete bárbaro. Ah, en serio, qué bueno que me avisaste. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que dar la vuelta? ¿La vuelta? La vuelta, sí tengo que dar la vuelta para no ir al piquete. La vuelta creo que este año solo la va a dar con tu hijo en la calecita. No te hagas, gracioso. Escuchame, ¿vos tenés hijo? Sí. Esa la tenés que dar vos este año la vuelta en la calecita con tu hijo. Como este año la vuelta, la damos nosotros en Boveda. No te hagas el video, dale. Andá despacito y hago que te estresá. Vamos.